Centro, justo cuando esté en el centro de ese puente romano, se va a producir la descarga. Una descarga que tiene dentro de lo especial que es en esos seis minutos aproximadamente, un momento especial dentro de lo especial. Es la descarga final. Está muy cerca de producirse. Vamos a ver y a escuchar sobre todo cómo era ese momento hace un año. Lo vemos. Es el estruendo absolutamente indescriptible, hay que vivirlo, que se produce en esos últimos segundos finales y con ese último volador que anuncia el final, esa traca final que pone el corazón en un puño a todos los que ven allí en Cagas de Narceas sobre el terreno ese momento y también a todos ustedes a los que lo ven a través de la señal en directo en la radiotelevisión del Principado de Asturias. Repetimos, tanto en la retransmisión que estamos ofreciendo para todos ustedes desde el Principado de Asturias como los que siguen la imagen y la señal a través de la página web de tpa.rtpa.es. Vamos a mostrarles de nuevo el recorrido, el recorrido que lleva a la Virgen del Carmen, que ya ha empezado, por cierto. Veíamos hace unos instantes el recorrido que lleva a la Virgen del Carmen por las calles.